Hoy es un día muy importante para Santa Clara, pues por medio de la programa SOS Mi Comercio, retomamos los trabajos de la llamada triple hélice, donde participamos instituciones educativas y tierras en gobierno. En esta ocasión, para resolver una de las necesidades más importantes de los empresarios o comerciantes locales, que es la capacitación continua y de calidad, pues nuestro entorno económico y social cada vez es más exigente y concreto con ellos. Por ello, les platico, esta idea surgió en una reunión del Consejo de Desarrollo Económico del municipio de Zapotlán y Grande, a iniciativa de quien era nuestro presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Ciudad Guzmán, el ingeniero César Rubía Luchanz, y donde después de aplicar una encuesta a 354 comerciantes del Centro Histórico de Ciudad Guzmán, pudimos detectar las principales problemáticas y temas de interés para recibir capacitación. Y hoy aquí estamos, convocándonos a ustedes comerciantes, empresarios de la ciudad y de la región sur de Jalisco, que intentan tanto Cámara de Comercio como estos proyectos, este proyecto es para los clientes. Yo les tengo un especial cariño a este programa, ya que como empresaria nos ha tocado vivir muchas de las cuestiones que la pandemia todavía nos ha dejado. Por lo tanto, sabemos que la capacitación nos ayudará a poder salir más pronto de esta situación. Por eso, hoy presentamos con mucha alegría el programa SOS Mi Comercio, donde queremos apoyar a esa madre de familia que tiene un pequeño emprendimiento o a aquel empresario que día a día mucho va a presentar su negocio. A ellos, hoy les digo que no están solos, que en la Canaco estamos para ayudarles y para ser sus aliados. Hoy Canaco les abre las puertas a todos y así mismo agradecer a los que aquí están presentes que están sumados a este gran proyecto. Por eso y por más, bienvenidos y que este sea un buen arrago. ...economía y temas sociales. Y depende de nosotros como ciudadanos que participamos en cualquier gremio, sea industria, comercio, agricultura, vegetación, artesanos, cualquiera, que apoyemos a tomar las mejores decisiones para Zapotlán. Y pues esto me congratula decirles que este trabajo, ya lo han dicho, pero no es, no es malo repetirlo, es un trabajo conjunto entre universidades, gobierno, sociedad y empresas y que inició desde hace más de trece años y me da gusto ver aquí a Oli, me da gusto ver a la maestra Leti, que se inició este modelo de colaboración que ha sido ejemplo en Calixto. Entonces, que nos dé gusto que lo que se hizo, está empezando a rendir frutos muy fuertes y que así será. Decirles que esto es la base de proyectos de cooperación tecnológica que nos hace falta mucho en Zapotlán. Y aquí el apoyo de los centros universitarios, la diferencia de tener empresas tradicionales, y lo digo con todo respeto, desde un taquero, una senadoría, artesanos, a tener empresas de base tecnológica, la diferencia en la rentabilidad de las empresas crece tres o cuatro veces. Entonces, yo creo que todos, si estamos haciendo empresas, es porque tenemos el compromiso de generar riqueza de forma legítima y para eso se requiere la capacitación. No hay otra manera. Y si ahorita la Universidad de Guadalajara, el Cusur, el DEC y UNIVER, en primera instancia están apoyando, hay que agradecerles, pero también hay que aprovecharles. No sea nomás de, como de pintadita, no superficialmente. Hay que aprovechar todo ese gran conocimiento que tienen. Y yo les diría que, igual manera, apoyemos aquí otros premios productivos que ya se están unificando aquí ya en especialización, como los restaurantes, los que organizan eventos, pero también hay talabanderos, hay quien tiene casas de asistencia que hay que profesionalizar, hoteles, etcétera. Busquemos que esos premios se unifiquen para que sea más práctico el llevar a cabo proyectos de capacitación como hoy se inicia. Me da mucho gusto participar con las demás instituciones, con el Cusur, con UND, que esta vez abordaron este tema. Sin embargo, estoy seguro que debemos colaborar en que se integren más instituciones de educación superior o medio superior, de acuerdo a las necesidades que requiera el medio empresarial o el medio superior. En esta ocasión, me gusta ser literativo, porque realmente hemos iniciado una gran relación con la Universidad de Guadalajara, no solo en esta edad, sino hemos trabajado en proyectos de emprendimiento a conjunto, así como también en eventos tecnológicos dirigidos a la sociedad. Por este medio, no se ha dado limitación a las instituciones de educación media y superior para que se asumen a estas edades. En esta ocasión, me toca dar a conocer el programa que fue desarrollado, como ya acertadamente lo dijeron, por académicos, las academias de estas instituciones, desde luego con el antecedente que se llevó a cabo de las encuestas. Pero queremos llevar la realidad, que no se quede todo en una idea, que llegue realmente al medio empresarial, al medio social a donde va dirigido. Para esto, nos trabajaron armamente las academias. Y lo digo de esa manera porque sí es un interés que se quiere llegar a la sociedad. El programa consta básicamente de tres conferencias de sensibilidad o acercamiento para mostrar el interés de las instituciones, gobierno y también municipal. Y aquí acaba de hacer pensión también del entusiasmo del ingeniero Juan Carlos, que hace el promotor de estos eventos y él hace un reconocimiento público para él. Lo mismo también para nuestro presidente municipal, Alejandro. Una vez que se me vienen los talleres, tomando como base las encuestas, me voy a permitir leer este programa. En conferencias, tenemos tres conferencias. La primera de ellas se llama El impacto de la mercadotecnia y la publicidad en las nuevas sociedades. Del mismo nombre debemos captar el interés de ustedes. O sea, si estamos tratando de llegar a promoverla, entonces tenemos que llegar del mismo nombre, ser y mostrar el interés para ustedes. Esta conferencia va a ser presentada el mismo día de hoy. Y para el 6 de julio hay una conferencia también muy interesante que se denomina Creantividad aplicada para mejorar la experiencia del cliente. Es la creatividad que debe llevar para mejorar la experiencia de los clientes en los comercios. De esas encuestas se sacaron en sus talleres, en sus conferencias y talleres, atendiendo lo que en el mercado solicita. La tercera conferencia se denomina Estrategias de Mercadotecnia y Servicio al Cliente. Esta tiene la agencia de 20 de julio a las 10 de la mañana. Entonces, tres conferencias muy interesantes, muy importantes, que esperamos sean de utilidad, porque sabemos que nuestros maestros, la Academia del Sur, la Academia de la UNB, la Academia del Tecnológico, están pendientes de que esto sea de interés para ustedes. Los talleres, son seis talleres, cada taller se dividió en cuatro módulos de tres horas cada día. Seis talleres, cuatro módulos, tres horas todos los sábados, para poder llegar y no distraer tanto a las personas que lo toman. Esos talleres también fueron diseñados de la misma manera. El primer taller, que empezaría el 12 de agosto, el 12 de agosto, sería, se denomina La Administración en el Nuevo Entorno de México. El siguiente taller es Técnicas Puntables y Fiscales para las MiBs. Finanzas Básicas para Microemprendedores, sería el nombre del tercer taller. El cuarto taller es Mercadotecnia y Publicidad. El quinto taller es Creatividad en el Servicio al Cliente. Y por último, el sexto taller se llama Capital Humano. Entonces, como ven, los talleres pensamos, creemos que abarcan dos temáticas que serán de utilidad para quien desee. Y estamos seguros de que va a ser de esa manera, para que puedan ustedes ir en esta capacitación y actualización. Me voy a preparar. Me voy a preparar.